Las atenciones de incendios en estructura, principalmente viviendas, ya supera la estadística de 2023. A lo que llevamos de este año, el Cuerpo de Bomberos en Pérez Celedón lleva 19 atenciones. La revisión de las instalaciones eléctricas es la principal recomendación de los expertos. En comparación al año pasado teníamos aproximadamente seis incidentes estructurales de más, entonces es de considerar. Por eso hacemos el llamado a la prevención, eso es un tema muy de nuestro, de nuestras viviendas, de nosotros que tenemos el patrimonio que tanto cuesta de una vivienda, no está de más hacer una pequeña inversión, alguien que venga a revisarnos no cuesta nada. Y es que existe una causa que en la mayoría de casos propicia las emergencias por fuego, si estamos viendo una alta incidencia en estos tipos de incendios estructurales que es a causa de cortocircuitos provocados por una mala instalación en nuestras viviendas. Existen prácticas inadecuadas que elevan las posibilidades de un incendio. A veces se hacen un añadido a la casa y agarran un cable y nada más lo conectan. Nosotros hacemos ese llamado de que si lo vayan a hacer, que sea una persona encargada, que tenga el conocimiento, la certificación adecuada para poder realizarla correctamente. Es una estadística bastante preocupante. De hecho, a nivel nacional, prácticamente como entre el 80 y el 85% de los incendios estructurales son provocados por cortocircuitos. Entonces también es muy importante nosotros, como dueños de viviendas o nuestras casas, tener el cuidado en cuanto al sistema eléctrico. La llegada de las lluvias también puede provocar problemas en las instalaciones. Hay un aumento significativo a nivel general de cortocircuitos en toda la línea eléctrica exterior. Y por qué no dentro de las de nosotros. Venimos de una época caliente, de verano muy caliente, que puede provocar que el zinc pueda abrirse. Después hay goteras que pueden provocar cortocircuitos. Entonces también hacer llamado a las personas de revisar todo completo el sistema eléctrico desde el medidor hasta el último bombillo dentro de la casa. Un 85% de los incendios que se atienden en el país son causados por un cortocircuito.